El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Mosex? Que quiero que todo salga, que no quede nada, 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 nada. Solamente el Espíritu de Dios. Pues ya está mejor, ¿no? Sí. Ya está, ya está mucho mejor. Hay algo que con la ansiedad viene un zumbido que he tenido por mucho tiempo aquí en el oído. Entonces quisiera que se fuera. Un zumbido de este lado. Te llamo yo, Isabel. Ya amanecí bien, pero te estoy... Te llamo yo, Isabel.